Pues el gobierno mantiene un despliegue de fuerza pública para contrarrestar una escalada terrorista en el país que para los analistas busca afectar el proceso electoral. Los camiones incinerados dejan ver de nuevo el golpe al transporte de carga. Hoy, uno de sus voceros hizo un duro pronunciamiento. No solo señaló que ellos quedan en la mitad de los hechos de violencia, sino que le hizo un reclamo al gobierno. Esta situación se la habíamos advertido al señor ministro de Defensa. Hoy, cuatro familias han quedado sin patrimonio. Precisamente para evitar que se presenten más hechos que afecten al transporte de mercancías, las autoridades desplegaron un operativo especial en Buenaventura para mantener este punto crucial para la economía sin afectaciones terroristas. Con el despliegue de tres estaciones de guardacostas y una flotilla de superficie, la institución naval garantiza la seguridad de las diferentes embarcaciones de transporte de carga y pasajeros. También hay un despliegue especial en otras regiones del país para tratar de evitar nuevos hechos que el presidente Iván Duque rechazó fuertemente. Eso es lo que hace el terrorismo, cobarde, miserable y que quieren ahora tratar de combinar todas las formas de lucha. Que digan a quién le están haciendo campaña. Para algunos expertos, la escalada terrorista del ELN busca presionar al gobierno y afectar el proceso electoral, golpeando puntos estratégicos como la comunicación y movilidad. Porque los ataques, los retenes y las voladuras que realiza este grupo pueden llegar a influir decisivamente en los resultados de los comicios del 13 de marzo. Mientras tanto, en Cesar, donde guerrilleros activaron cargas explosivas en el puente que comunica Pailitas con Curumaní, ingenieros trabajan en la construcción de un puente militar que estaría listo en tres días para restablecer el paso de la población.